En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Proceso editorial en la comunicación científica. Charla a cargo de la Magister Stefani Colombo. 6 de septiembre del 2024. PROMEF Biblioteca. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este evento, que es parte de una asignatura del PROMEF, el seminario de tesis, pero que también se abrió a toda la comunidad del ISEF, así que qué bueno que puedan participar todos los profes que están vinculados con ISEF. Es un seminario que fuimos elaborando de forma conjunta con Biblioteca y tenemos una invitada hoy que es Stefani, que les voy a dejar a la gente de Biblioteca que la presenten y ya arrancamos con el evento. Gracias por participar y cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, muchas gracias a los docentes que nos hacen partícipe de este espacio académico. Para la Biblioteca es la primera vez que podemos hacer una actividad de este tipo para el PROMEF, así que estamos muy contentos de poder aportar a la formación. En esto de coordinar esta actividad juntos, decidimos invitar a una colega nuestra, que ahora les voy a presentar, Stephanie Colombo, porque bueno, nos pareció que habían temas que estaba bueno que los presentara a alguien más entendido que nosotros en la materia, así que esta vez también estamos innovando en nuestra biblioteca, apoyándonos en otras personas que han investigado y trabajan en estas temáticas tan específicas, y bueno, esperamos que esta sea la primera de otras instancias que podamos coordinar juntos para intercambiar saberes y nutrirnos entre todos. Así que les damos la bienvenida a Stephanie Colombo, ella es magíster en Información y Comunicación por la FIC, la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. En este momento está cursando un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital, en la Universidad Carlos III de España. Es editora técnica de la revista Agrociencia y responsable de su procesamiento en el portal Cielo Uruguay. Fue docente de la FIC hasta el año pasado, colaboró y participó en distintos proyectos relacionados a bancos de datos terminológicos y es autora de varias publicaciones en revistas arbitradas. Así que es un honor contar con su presencia, sabemos de su experiencia en el trabajo editorial en la Facultad de Agronomía, donde ella trabaja. Y bueno, la ponencia que ella va a estar compartiendo con ustedes es proceso editorial en la comunicación científica. Y bueno, ella a lo mejor ya les quiere contar un poquito cómo va a ser la charla, pero bueno, vamos a tocar temas vinculados al proceso editorial, a las revistas depredatorias, cuáles serían los lugares donde es recomendable que los investigadores publiquen. Así que bueno, sin más, le damos la palabra y esperamos que la charla les sea de utilidad. Bien, muchas gracias Mónica por la presentación. Primero que nada, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Un viernes de tarde. Supongo que ustedes estarán acostumbrados a estos horarios, pero no son los horarios más lindos de un viernes a esta hora. Pero bueno, un poco para darles el contexto sobre esta charla, Mónica se comunicó conmigo hace un par de meses, me comentaba que tenían esta incertidumbre, querían charlar un poco sobre los aspectos editoriales y sobre, bueno, cómo publicar, que estaba principalmente o primariamente estaba destinado, y Mónica, decime si estoy errada, era estudiantes de posgrado del ISEF. Entonces, los estudiantes de posgrado están en un momento particular, sobre todo en lo referente a las publicaciones. Y, bueno, la idea era un poco intercambiar o contar experiencias y ver un poco cómo era el proceso. No sé si da para ponencia, ya capaz que queda mucho, pero sí un poco de, bueno, de contar la experiencia. Yo llevo trabajando en revistas alrededor de 15 años, desde la parte, sí, desde el rol de editor técnico. Después vamos a ver un poco qué significa eso de editor técnico y qué tipos de editores hay. Por tanto, tengo un camino bastante zanjado. Soy también estudiante de posgrado, terminé mi maestría, estoy culminando ya mi doctorado. Y también puedo contar la experiencia desde el otro lado y desde los nervios también de, bueno, tengo que publicar, dónde puedo publicar, qué hago con esto que escribí, que tiene tantas páginas, lo guardo en un cajón, lo hago disponible, cómo puedo hacerlo. Qué pasa en este mundo o en estos momentos que hay tantas irregularidades también en el mundo editorial. Están apareciendo cada vez más casos de predatorias o de sitios malintencionados. Y, bueno, esas investigaciones que nos lleva tanto tiempo tratar de no perderlas o que no caigan en manos erróneas. Entonces, un poco en ese contexto, con esa idea, fue que se armó esta charla. ¿Sí? Un detalle también antes de comenzar. Hay algo que es necesario mencionar, que los procesos editoriales pueden variar de revista en revista, ¿sí? Y de área en área. Hay un núcleo o hay un tronco que es común, que es propio a lo que son las actividades editoriales, pero después sí es real que cada área de conocimiento puede tener sus particularidades. En este sentido, no publica igual un agrónomo, no sé, un arquitecto, un médico, o profesores en gimnasia o lo que sea, las diferentes profesiones tienen sus particularidades. Y eso después cada uno en su propio dominio o en su propia especialización va a ir detectando esos matices en lo que es el proceso editorial. Esta misma charla generalmente la damos también para estudiantes de posgrado en agronomía. Entonces, quizás van a ver que tenga en algunos momentos algún sesgo, así que sepan disculparme sobre eso. Y mi formación, como bien lo decía Mónica, es en bibliotecología. Por tanto, tengo como un cruce a veces de especializaciones un poco complicadas o diversas. Una de las preguntas que a mí me gusta hacer al inicio de esta charla siempre es, ¿qué tan consumidores son de artículos científicos? No sé muy bien cómo vamos a poder hacerla en Zoom. Hay opciones de levantar manos, si, no, tal vez. Los que están en YouTube se pueden disculpar, pero pueden ir poniendo en el comentario si quieren. Pero me gustaría saber eso. ¿Qué tan consumidores son de artículos científicos? ¿Los consumen? ¿Son lectores? ¿Algún que otro alguna vez para algún trabajo? ¿No consuma artículos científicos? No sabe, no contesta. Bien, da igual. Entonces, sigamos adelante. Supongamos entonces... Perdón. No dime, por favor. Ay, no, porque demoré a emprender. Bueno, en general consumo. Consumo para trabajar en mis clases como docente. Consumo para ver algo que investigue. Y, bueno, no tengo muchas publicaciones, tengo un par no más. Y, bueno, consumo para ver cómo clasifico, porque a veces me cuesta clasificar si es innovación tecnológica, si es esto, para poder ver para dónde presentarme y que no se rebote muy rápido. Está, leo para eso más que nada. Perfecto. Ustedes van a darse cuenta, y muchas gracias por la participación, ustedes van a darse cuenta que a medida que van a ir consumiendo más, y seguramente ella le va a pasar, que hay elementos que ustedes van a empezar a interiorizar. Eso ocurre en cuanto a, cuanto más ustedes lean artículos científicos, más cercanos van a estar a sus estructuras, a sus formas, van a identificar títulos de revista. Ustedes, dentro de área, y a medida que se vayan profesionalizando más, o vayan adentrándose más, incluso en la academia, avanzando en los grados o en los niveles, van a ir identificando títulos de revista con los cuales ustedes se sienten más próximos o más cercanos. Puede ser porque la temática sea más afín, puede ser por un tema de idioma, puede ser por un tema de que la comunidad en la que ustedes están insertos suele publicar en esas revistas, y van a ir identificando esos títulos de revista, los cuales suelen después hacer todo lo que son las revisiones bibliográficas. Dicho este parábogos, generalmente hago esas primeras 2 preguntas, ¿qué tan consumidores son de revistas? Para ver un poco cómo nos posicionamos, y si identificamos de forma precisa, de forma clara, cuáles son las estructuras de los artículos. Y la otra, bueno, era un poco qué tan productores son de artículos. Aquellos que sean estudiantes de maestría, posiblemente estén en esa línea gris de entre, no he publicado nada o recién estoy preparando mis primeros artículos. Yo no sé, en el caso de ustedes, si los artículos científicos son obligatorios para la tesis. Hay programas de maestría que piden tener por lo menos 2 artículos, si bien no se han aceptado, pero por lo menos que estén preparados para las defensas y tal. Pero, bueno, es un ejercicio que para aquellos, sobre todo, que quieran seguir en la academia, la publicación es un elemento básico, y es un elemento que van a tener que hacer y que desarrollar durante toda su vida profesional y durante toda su carrera. Dada toda esta enorme introducción, voy a compartirles la presentación. Déjenme a ver si la vemos. Obviamente, haré las preguntas de siempre. Díganme o alguien que me confirme si están viendo la pantalla en modo de exposición. Se ve, sí. Sí, está. Sepan disculparme, aquellos que entraron un poco antes y me habrán escuchado todos los pormenores, pero estoy conectándome desde el Zoom web y para mí esto es toda una novedad, así que estoy como un poco inestable en ese sentido. Pero bueno. Estefali, ¿me escuchás? Yo perfecto. No se ve la presentación como en grande, se ve el PowerPoint pequeño, así como con las ventanas al costado. No sé si eso era lo que quería saber. Eso era exactamente lo que quería saber. Dame a ver si logramos. Estas son las típicas. A ver, ¿oí? ¿Se ve mejor? Ahora sí. Sí, bien. Sí. Ideal, genial. Bueno, entonces, vamos a charlar un poco sobre el proceso editorial. Aquellos que me conocen saben y como los que no me conocen se habrán dado cuenta que tiendo a irme mucho por las ramas, así que sin miedo váyanme encaminando y Estefali andar recortando para poder cumplir con los plazos que habíamos establecido. Me parece que el intercambio al final va a ser lo que más va a enriquecer esta charla, así que vamos a tratar de presentar esto de una forma más rápida, si quiere. Yo después les voy a dejar las presentaciones, o la presentación, mejor dicho, a Mónica de la biblioteca, así que no es necesario andar sacando captura, foto o escribiendo. ¿Bien? Un poco esa, entonces, es la portada, mis credenciales allá arriba de los logos, soy miembro de la biblioteca de la Facultad de Agronomía y soy editora técnica de la revista Agrociencia Uruguay. ¿Qué es lo que vamos a hablar un poco? Entonces, son las etapas que tiene este proceso editorial, desde la preparación del manuscrito, la elección del título, ¿sí? En cuanto a la elección de la revista, de la publicación en donde vamos a someter ese manuscrito, a enviar ese manuscrito, cómo elegirla, qué criterios tomar, cuáles son los filtros que tenemos que aplicar, y luego un poco cuál es el proceso editorial estándar para que estén preparados para cuando ese manuscrito sea aceptado. Entonces, la preparación de un manuscrito es algo que las primeras veces les va a costar un montón, pero luego con la práctica lo van a ir desarrollando y van a ir preparando ya sus textos para generar estos productos finales, ¿sí? Una de las primeras cosas que tienen que pensar, ¿sí? Es un poco el nivel discursivo, refiere a si van a hacer una publicación de divulgación o un artículo científico. Un poco lo que comentaba la compañera antes, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el alcance que va a tener ese artículo? Yo no sé, sinceramente, en el área de ustedes si tienen, o sea, cálculo es que sí, por todas las áreas tienen, revistas de divulgación y revistas con un corte más científico, si cuál polula más, cuál tienen más o si es bastante equitativo. Pero lo que les diría yo que generalmente cuando uno empieza o cuando está iniciando, las de divulgación tienden a ser más accesibles, ¿sí? El lenguaje o los términos, la forma de expresarse siempre es más simple que un artículo científico, no suele ser tan rígido. Los métodos no suelen ser tan específicos, no en cuanto a que sea un método o una metodología inferior, sino a que no suele ser tan rigurosa. Muchas veces son más bien cuentas de experiencias o situaciones que han ocurrido y no tanto una investigación original o científica, ¿sí? Entonces, ustedes a la hora de preparar el manuscrito, lo primero que tienen que pensar es eso, ¿hacia qué público lo quiero destinar? ¿Hacia qué título o hacia qué modalidad quiero preparar ese manuscrito? Luego el tema de los autores que no es menor y todo, sobre todo si ustedes van a producir artículos de sus tesis, ¿sí? Hay una gran tradición a que los artículos que salen de las tesis suelen tener a los directores o tutores de acuerdo a los diferentes programas como autores. También varía de programa en programa el orden en el que esos directores y estudiantes aparecen en la, digamos, como autoría, como mención de responsabilidad, como creadores intelectuales de ese contenido. Yo les diría que traten de buscar o fijarse en sus áreas si esto es una práctica común o no. Hay algunas áreas que no, que simplemente el autor es aquel que lo ha redactado independientemente de los directores. La forma de presentación del autor también es básica y, sobre todo, ustedes que recién van a empezar a escribir o que recién están dando sus primeros pasos a la escritura. Cuando ustedes elijan la forma de su nombre, tratan de elegir una forma que pueda no tener otros iguales. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que hay apellidos que son más comunes, hay apellidos que son no tan comunes, por no utilizar la palabra raros, y hay combinaciones de nombres que ustedes saben que pueden existir otras personas con ese nombre, ¿sí? El autor o la forma del autor va a ser lo que los va a identificar a ustedes. Es verdad que después hay números de identificación y hay otros elementos para diferenciar autores, pero la forma del nombre que ustedes elijan va a ser la que los acompañe. Aquellos que tengan apellidos más comunes, Gutiérrez, González, López y tal, pueden utilizar la fórmula de unir sus 2 apellidos con un guión, ¿sí? Aquellos que tienen apellidos compuestos traten de juntarlos porque en Uruguay no habría tanto problema, pero cuando ustedes salgan hacia el exterior, generalmente se entra por el último elemento. Así que todo lo que es apellido compuesto genera después dispersión. Si ustedes tienen 2 nombres, elijan desde ahora con cuál nombre van a firmar o si lo van a hacer con los 2. ¿Y por qué digo esto y por qué es tan importante la forma de elección del nombre? Porque es lo que después va a reunir las citaciones, ¿sí? Ustedes saben, por más que esté muy en discusión, no voy a plantear acá mi postura, pero los sistemas de evaluación de investigadores, los sistemas de evaluación docentes, se fijan mucho en lo que son las publicaciones, las citas y los impactos, ¿sí? Y si ustedes van a publicar diferentes artículos con diferentes nombres, pueden generar dispersión en cuanto a las citas. Entonces, tratar desde el inicio de elegir una única forma y siempre utilizar la misma les va a servir para que no solo se reconozca y se asocie esas temáticas a sus nombres, sino que también luego las evaluaciones va a ser mucho más fácil poder reunir toda la literatura que ustedes produzcan. Otra de las, de los elementos que está asociado con las autorías son las afiliaciones, ¿sí? Y pareciera ser un concepto bastante simple, sin embargo, me ha pasado desde la experiencia hablando con autores, hablando con editores, que no es tan perceptible que es la afiliación. La afiliación de una persona es nada más y nada menos el marco institucional, ¿sí? Que financia o que le da un respaldo o un soporte a esa investigación, ¿sí? Es decir, la institución que a ustedes les está financiando para que ustedes puedan producir ese conocimiento. No necesariamente la institución que financia la investigación en particular, por ejemplo, la CECIC o la ANI aquí en Uruguay, sino el marco, ¿sí? Generalmente es una facultad, es un instituto que nos permite producir ese conocimiento. Lo que ocurre también cuando ustedes van hacia el exterior, van a mantener su misma afiliación, pero si ustedes están haciendo pasantías, por ejemplo, de investigación en un centro en el exterior y en ese marco están produciendo conocimiento, puede ser que su afiliación vaya a cambiar, ¿sí? Entonces, nuevamente con esto, la afiliación es el marco institucional que me permite llevar a cabo esa investigación, ¿sí? Hay autores que van a tener más de una afiliación, tienen que ver muchas veces esa producción en el marco de cuál organismo es que se está produciendo. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de publicar es la información bibliográfica, ¿sí? Que se refiere a título, resumen y palabras claves. Estos son los elementos que la mayoría de las revistas, aunque no podamos acceder al texto completo porque sean revistas de acceso cerrado, nosotros vamos a poder acceder a esa información y poder determinar si ese artículo nos sirve o no nos sirve. Por tanto, es el ancla que tenemos hacia los lectores, ¿sí? Para promocionar o para dar a conocer nuestro artículo. Recuerden siempre que los títulos tienen que ser claros, específicos. La escritura académica no pretende entretener al lector, sino lo que pretende es, ¿cómo decir? Comunicar un conocimiento, ¿sí? Por tanto, siempre va a ser mucho más árido de lo que es la literatura o lo que es la publicidad o lo que son otros tipos de medios de comunicación. La comunicación científica siempre va a tratar de ser concreta, precisa, breve, lo más breve posible. Y eso quizás en el área de ustedes no ocurra, pero sobre todo en las áreas de las ciencias sociales, los títulos tienden a ser entre 15, 20, 30 palabras. Son títulos muy extensos que se pierden. Luego hay indizadoras, que después lo vamos a ver, no logran tomar todo el extenso del título. O sea que traten de hacer títulos cortos, breves y explicativos del contenido, ¿sí? Lo mismo con los resúmenes. Los resúmenes no es un resumen literario ni es un resumen crítico. No es que no podemos contar el final, ¿sí? Por el contrario, un resumen tiene que ser una descripción, una condensación del contenido de lo que ustedes están produciendo. ¿Por qué? Porque para aquellas personas que no puedan llegar al texto completo, los resúmenes les van a servir para poder identificar si esos artículos les sirven para esa temática o no, o si tienen el sesgo quizás o el abordaje que ellos necesitan para esa investigación. Y lo mismo ocurre con las palabras claves. Y acá, si hay bibliotecólogos en el fondo sabrán los problemas que tenemos para tratar de explicar las palabras claves. Las palabras claves no son oraciones, ¿sí? Las palabras claves son términos, ¿sí? Generalmente son sustantivos que describen el contenido temático del documento, ¿sí? Una palabra clave nunca puede ser un adjetivo, no suelen ser adverbios, no suelen ser frases, tienen que ser generalmente expresiones cortas o términos cortos, ¿sí? No pueden ser muy generales en cuanto a, no sé, educación física y Uruguay, por ejemplo. Son conceptos que son extremadamente generales, que no describen el contenido, pero tampoco nos podemos ir a términos extremadamente específicos de que solo, no sé, aquellos que tengan la misma o compartan la misma temática puedan buscarlo por esos términos. Hay que lograr un equilibrio para describir el contenido, ¿sí? Que sea lo suficientemente descriptivo, pero no general y no específico. No se asusten por eso porque parece ser como muy complejo, pero luego ustedes van a ir dominándolo a medida también que dominen cada una de sus áreas. Si les sirve como ejercicio, piénsenlo en a la inversa. ¿Cuáles son las palabras que ustedes buscan en un motor de búsqueda para encontrar la información que necesitan? ¿Sí? Y esas son las palabras que van a describir esos contenidos. Bueno, ese mismo estilo traten de igualarlo ustedes para sus propios artículos. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de preparar un manuscrito es el idioma, ¿sí? Todos sabemos, nos guste o no, que la ciencia se publica mayormente en inglés. Desconozco si en el área de la educación física ocurre, pero quiero o no. Supongo que sí pasa. El inglés tiene un mayor impacto, las publicaciones en inglés suelen tener un mayor impacto que las publicaciones en otro idioma. Con esto también, no quiero decir que su primer artículo, si ustedes no tienen un gran dominio en inglés, se pongan a escribirlo en inglés. Porque todo el nerviosismo que genera el primer manuscrito o publicar por primera vez, si además le agrego el tema del idioma, quizás sea mucho. Pero sí tenemos que entender que la ciencia generalmente o la gran mayoría de ellas se transmite en inglés, ¿sí? Y va a ser uno de los idiomas que vamos a tener presente. Por lo pronto, la información bibliográfica, esto que les decía, título, resumen y palabras claves, si nuestro artículo está en español, tratemos de proporcionar por lo menos esos elementos en inglés. Si conocemos un buen traductor, recuerden siempre que la traducción de terminología no es lo mismo que la traducción de las lenguas generales. La traducción de terminología no siempre es una traducción literal. Traduce a nivel de concepto y no a nivel de denominación. Por tanto, si ustedes encuentran un buen traductor, háganse con esa persona y generalicen o hagan su carrera con esa persona que va a lograr identificar cuáles son los términos de su área de especialidad en otra lengua. O sea, que el idioma sí es un elemento a tener en cuenta, sobre todo a la hora también de elegir dónde publicar. Hay revistas que se publican en un idioma, pero aceptan manuscritos en otra. Por ejemplo, las revistas de América Latina que producen en inglés suelen aceptar manuscritos en español, ¿sí? Ya debido a que todo el proceso editorial o la gran parte del equipo editorial habla español y, por tanto, es más probable que se acepten esos manuscritos. Tengan en cuenta también que un manuscrito en español solo será revisado por un especialista que hable español. Por lo tanto, también el universo de revisión que puede después enriquecer ese artículo se va a reducir bastante. ¿Bien? Y lo otro a tener en cuenta a la hora de preparar un manuscrito es la tipología documental. ¿A qué me refiero con tipología documental? A los tipos de comunicación. Por ejemplo, puede ser un artículo científico, puede ser una comunicación breve, puede ser una comunicación completa, puede ser una editorial, puede ser un artículo de opinión, ¿sí? Cada uno, puede ser una nota técnica. Cada uno de estos elementos varían no solo en la extensión, es decir, la cantidad de palabras que deben de llevar, sino también en las formas que tienen que tener. Entonces, por ejemplo, un artículo científico va a profundizar más en lo que es el método y resultados. Un artículo de opinión va a ir más hacia la discusión de lo que tiene. Un editorial puede plantear un problema, pero más a un nivel general o de diálogo, sin un método detrás. Entonces, cada una de estas formas va a variar en cuanto a la estructura, en cuanto a las formas, las partes que lo va a componer, pero también a la extensión. Sepan también que no todas las revistas aceptan todos los tipos de formas documentales, o que si bien las aceptan, algunas de estas son por invitación. Generalmente las que son las editoriales o artículos de revisión suelen ser por invitación. El comité editorial identifica a determinada persona con determinadas cualidades para el momento de expresarse o por el momento de comunicar un tema o una idea y suelen convocar a personas específicas. Después hay otros rubros como artículos científicos o comunicaciones que sí, esos suelen estar abiertos o puede haber convocatorias más abiertas y no son seleccionados por el comité editorial. Eso va a también depender de cada uno de los artículos científicos. Bien, esto lo vamos a mencionar muy rápido porque ya me estoy comiendo toda la hora, pero es el tema de los preprints, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que está muy en boga el tema del preprint, si las revistas aceptan preprint, que es mejor publicar en preprint, o no es mejor publicar en preprint, si consumir o no también este tipo de publicaciones. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la variedad, ¿sí? El término preprint refiere a diferentes estados de un artículo o de un manuscrito. El preprint, como su nombre en inglés lo indica, es aquella versión antes de ser publicada. Pero esa versión antes de ser publicada pudo haber pasado por varias etapas y por varios procesos. E identificar en qué proceso está también nos asegura la seriedad de ese documento, tanto para nosotros como escritores, pero también nosotros como consumidores de esos artículos. Entonces, tenemos el más básico de todos, que es el manuscrito, que es el borrador, el que apenas sale de nuestra computadora, el que no tiene ningún tipo de corrección y el que no tiene ningún tipo de maquetación o de forma, el que no ha sido preparado para ningún tipo de revista, es el texto plano y crudo que salió de nuestra mente, ¿sí? Luego hay un gran abanico que se llama el preprint, que puede abarcar diferentes etapas. Puede ser el manuscrito publicado en un repositorio de preprints, donde tiene una revisión mínima simplemente para eliminar a aquellos manuscritos que pueden contener contenido peyorativo, discriminatorio o demás, o que no sea precisamente un manuscrito, que sea otro tipo de publicación o de malintenciones. Puede haber pasado el preprint por alguna ronda de revisión, ¿sí? Por tanto, ya va a tener un primer filtro, un primer control de calidad por especialistas. O pudo haber pasado por más de una ronda de revisión, ¿sí? O sea, este manuscrito, este preprint, ya va a tener un, por lo menos un nivel más de revisión o de calidad que el manuscrito original. Y luego el último, que es el adjet of print, que es aquella versión que no solo ya pasó los procesos de revisión, sino que ya tiene un título de revista al cual va a ser publicado y lo único que se está esperando es su publicación, ¿sí? Puede ser que en algunos casos ya tenga la maquetación. Maquetación se refiere a la estructura, los colores, los símbolos, la diagramación en columnas y demás. O que todavía sea de un texto plano, pero que ya haya pasado el proceso de revisión. ¿Por qué es tan importante identificar estos 3 estados? Porque el primero de ellos no va a tener un mayor control, ¿sí? Por tanto, lo que esté publicado allí vamos a tener que tener la confianza de que el autor sepa lo que está haciendo, el contenido que sea allí sea verídico, que tenga un método que sea fiable, que sea confiable, que haya sido probado. El preprint luego va a tener un segundo nivel de desarrollo. Ya pudo haberse filtrado aquellas publicaciones que no tienen calidad o que no merecen la pena que nosotros podamos consultar. Y el AC2 Prim, básicamente, es casi el artículo publicado. Simplemente lo que faltan son algunos detalles editoriales. Entonces, de vuelta, no solo a la hora de producir, pero también a la hora de consumir este tipo de literatura, presten atención en qué estado se encuentra el manuscrito, sobre todo si ustedes lo van a citar o lo van a utilizar como base para sus investigaciones. Bien, otros elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un título son los tipos de acceso, ¿sí? En cuanto a tipo de acceso, es decir, la revista es de acceso abierto o de acceso cerrado. Es decir, ¿quiénes luego van a poder acceder a mi contenido? Si solo van a poder acceder a aquellos que paguen una suscripción o mi artículo va a poder estar libre y a disposición para que todo el mundo lo pueda leer. Sepan que aquellos que tengan acceso abierto siempre van a tener un grado mayor de impacto, por lo menos van a llegar a más gente que los que tengan el acceso cerrado, que solo van a poder acceder a aquellos que paguen esa suscripción. Luego, el costo de los APC, sobre todo si ustedes recién están empezando y no tienen ningún tipo de beca de estudio, no están insertos en ningún programa de docencia o demás. Los costos de APC son los costos de procesamiento del artículo, que estos costos pueden ser muy pequeños, desde 100 dólares, 200 dólares, a 8.000, 10.000 dólares por artículo. Y no estoy exagerando. Depende del título de la revista, pueden llegar a esas cifras, que es una de las grandes discusiones que hay hoy en día en el mundo editorial, los elevadísimos costos que tienen los APC. Debido a que hay gente que los paga, obviamente con instituciones detrás, que puedan financiar esos dineros, ¿sí? Se sigue publicando en ese tipo de revistas. Habitualmente, lo que se cobra es por página. Por tanto, cuanto más largo sea su artículo, mayor será el costo. Van a tener como un costo base y a partir de ahí van a ir subiendo a medida que vaya incrementando el número de páginas de su artículo. Esto es un elemento que van a tener que considerar a la hora de elegir una revista, si ustedes van a estar en condiciones o no de pagar ese APC. Tengan en cuenta también que si ustedes están siendo financiados por algún tipo de programa, por ejemplo, la ANI, está poniendo políticas de no publicar con revistas con APC. Entonces, presten atención también si ustedes son financiados por algún tipo de beca, de programa o lo que sea, si tienen algún tipo de cláusula o de elemento que les prohíba la publicación en revistas con APC. Otro elemento a considerar es quién tiene los derechos, quién conserva los derechos. Esto suele ser una letrita muy chiquita en 3, 4 páginas adelante. Suele estar muy escondido este elemento, pero refiere a una vez que ustedes publican el artículo, ¿sí? De quién va a ser ese artículo, ¿sí? La autoría siempre va a ser de ustedes y esa no se la va a poder sacar nadie. La autoría no se transfiere, siempre va a ser de quien produce el contenido. Pero sí los derechos de distribución del artículo. ¿A qué me refiero? Que si un día la revista, si tiene los derechos, decide bajar el artículo, lo puede bajar sin consultarles a ustedes y ustedes no pueden decir nada. Si el día de mañana su artículo y ustedes lo publicaron en acceso abierto, se lo cierra, no pueden decir nada. Y si el día de mañana toman ese artículo y lo quieren publicar en otro lado y ustedes no tienen los derechos, tampoco van a poder decir nada. Entonces, presten mucha atención quién conserva los derechos al momento de publicar un artículo. Las métricas es otro elemento a conciedad. Estefari, hay una pregunta. Sí, los que quieras. María Aruel, tenés la mano levantada. Yo no veo a nadie, así que... Hola, gracias. No me quedó claro lo de los dos de APC. Sí. ¿Qué significa bien y cómo podemos identificar? Tú dijiste recién lo de la cara de páginas, pero ¿en dónde está el estado de este informe? Que diga, hasta tantas páginas tanto, a partir de tantas páginas está el precio. Y no me quedó claro qué significa costos de APC. APC es Article Processed Charge. C es, cargo de procesamiento de artículo. Es en inglés, es una sigla. Y lo que es, proviene en realidad de cuando inició todo el movimiento de acceso abierto, donde las revistas dejaban públicos para que todo el mundo pudiera consultar sus artículos, y no tenían o no cobraban suscripción, claro, las revistas empezaron a... Al no cobrar por leer, necesitaban tomar los fondos de algún lado. Entonces, la opción que encontraron fue, bueno, dejamos tu artículo libre para que todo el mundo lo pueda leer, pero yo te cobro por publicar. Es lo que se denomina generalmente cobro por publicar. Yo te cobro un pequeño monto, que es lo que a mí, como revista, me cuesta publicar tu artículo, pero lo dejamos libre para que todo el mundo lo pueda consultar. El problema es que, como todo lo que tiene dinero en la vuelta, se desvirtuó, y ahora los costos varían de revista en revista. Aquellas revistas que cobran APC, tú quédate tranquila que lo vas a ver. Generalmente está en la inicial, o por lo menos si no, está en pestañas cómo publicar con nosotros, cómo publicar, información para los autores, varía de revista en revista. Pero están siempre bajo la sigla de costos de APC, o costos de publicación, y te va a decir cuál es el costo para ese tipo de revistas. Hay algunas revistas que, por ejemplo, te dicen, bueno, yo no cobro APC, pero tu artículo queda cerrado. Si vos querés dejar tu artículo para que esté disponible, para que todo el mundo lo pueda leer, recién ahí te cobro el APC. Eso lo vas a ver a la página de la revista. Tú cuando entres a la página y a ver la información... Te puede aparecer también... Sí, estoy hablando yo, Stefano. Te puede aparecer también como guía para los autores, o normas para los autores, y ahí te vas a dar cuenta. Porque ahí van a aparecer todos los elementos que exige la revista en cuanto al formato de tu artículo. Y ahí puede aparecer esta información de si se cobra una tasa para que el artículo quede open access, de acceso abierto. Exacto. Fíjense también que muchas veces tienen, por ejemplo, descuentos para países en desarrollo, que les paso a explicar que Uruguay no lo es, así que no se ilusionen. Uruguay no es considerado un país en desarrollo para lo que es el mundo editorial. Pero a veces tienen, o por ejemplo, si hay instituciones que están asociadas, pueden venir con algún tipo de descuento, pero también puede variar de acuerdo al tipo de publicación que vayan a hacer. Por ejemplo, los artículos científicos pueden tener un costo, y otro tipo de tipología puede tener otro costo. Pero generalmente sí, es una información que está bastante visible, y estos costos o este pago de APC puede hacerse en diferentes estados. Puede hacerse al momento de enviar el artículo, o sea, donde tú ni siquiera sabes si tu artículo va a ser aprobado o no. Algunas revistas lo que hacen es te lo cobran al inicio, y si tu artículo fue rechazado, te devuelven una parte de ese costo. Hay otras revistas que solo te cobran después de que es aceptado. Varía de revista en revista, ¿sí? La justificación que tienen en realidad es que un proceso de revisión también es costoso, y por tanto ese dinero que a ellos les implica revisar tu artículo, a alguien se lo tienen que cobrar. No se lo pueden cobrar al lector, se lo cobran al autor. Después, por ejemplo, hay editoriales, sobre todo las editoriales comerciales, generalmente tienen cobros de APC. Esos son otros los elementos que pueden ayudar también a discernir si pueden cobrar APC o no. Aquellas revistas que vengan de centros educativos o de sociedades científicas, habitualmente no cobran APC. Una universidad no te va a cobrar por publicar. Ahora, generalmente, ¿no? Habrá excepciones, pero generalmente no. Ahora, una editorial comercial donde su fin último sí es el lucro, es más probable que te vaya a cobrar. Por eso, insisto en esto y me vuelvo a repetir, vos no te preocupes que es una información que básicamente la tenés en la pantalla de inicio, o por lo menos el primer clic que hagas dentro de la revista vas a tener los costos. Puede ser que lo tengas en moneda extranjera y, además, después te vienen los impuestos y, bueno, es todo un tema, pero se ve. No sé si ahí pude responder tu pregunta o pudimos responder tu pregunta. Sí, muchas gracias a ambos. Te fueron también. Genial. Genial. Bien, siguiendo entonces con lo que estábamos mencionando, nos habíamos quedado las métricas. Las métricas son números, ¿sí? Son evaluaciones o distintos tipos de evaluaciones que se le hace a la revista que miden generalmente el impacto. Más adelante vamos a hablar un poco de las métricas y cómo leer las métricas. Sepan también que hay revistas que puntean muy alto, hay revistas que no tanto, hay revistas que están más indizadoras que otras. Para aquellos que no manejen el concepto de indizadoras, las indizadoras son organismos, ¿sí? Que evalúan las publicaciones periódicas. Esas evaluaciones van a variar de acuerdo a las indizadoras. Hay algunas que son muy específicas o que son, que van muy al detalle o que requieren niveles de calidad muy altos y, por tanto, entrar en una indizadora, que esas indizadoras contemplan los títulos de las revistas, es muy difícil. Hay otras indizadoras que quizá lo único que te pidan es que tengas una página web y que tengas, por ejemplo, un número de identificación y nada más. Entonces, yo no sé ustedes cuando entran a las revistas y han ido a las pestañas de indizadoras o index, si van en inglés, y algunas de ellas están todas llenas de logos y uno dice, guau, cuánta cantidad de indizadoras considera esta revista, debe tener muy buena calidad. Y luego después cuando vamos viendo una a una, vemos que la gran mayoría son automáticas y que no miden calidades. Entonces, al momento de identificar las indizadoras, sepan, y acá, Mónica, perdóname, pero sepan que las bibliotecas van a ser grandes ayudas de ustedes, en cuanto a, bueno, me gustaría publicar en esta revista, ayúdame a leer estas indizadoras. Todo aquel que venga de nuestra área, que sea bibliotecólogo, sabe, bueno, mayor o menor grado, pero sí las identifica, cuáles son aquellas indizadoras que van por la calidad, que miden la calidad de los artículos y, por tanto, estar en ese grupo es un reflejo de que esa publicación es buena o que tiene un gran impacto y hay otras que simplemente, como por ejemplo Google Scholar, que únicamente lo que necesitan es una dirección buena, ¿está? Entonces, las métricas y las indizadoras no se dejen engañar, ¿sí? Con los espejitos de colores, hay que saber leerlas para entender qué es lo que nos están tratando de transmitir y para entender dónde está posicionada esa revista y si es buena o no. Y, bueno, el idioma, esto un poco lo habíamos hablado, de ver dónde publicar, ¿sí? Y a qué idiomas queremos, o sea, en qué idioma vamos a publicar, también repercute en qué impacto vamos a tener y a qué comunidad vamos a llegar. Bien. Voy volando. Estos sitios, no los anoten ahora, para no andar perdiendo el tiempo, yo se los voy a dejar a Mónica. Son lugares que les puede servir a ustedes para ver dónde publicar, ¿sí? Si Mago es una, en realidad, es la envisadora o es el ranking que produce Scopus, ¿sí? Desde donde va a puntuar, va a dar métricas de los artículos, de los, perdón, de los títulos de las revistas. Sepan que si Mago sí mide calidad, ¿sí? O sea, que es todas aquellas revistas que entraron en el Scopus y entrar en el Scopus es todo un tema para las revistas, es bastante complejo de entrar, porque sí tienen muchos criterios de calidad, no solo en cuanto al contenido de los artículos, sino a cómo se conforma el comité editorial, va mucho hacia la endogamia, que es un elemento que en Uruguay caemos todos por tener no una única universidad, pero sí una universidad que suele centralizar la gran parte de las investigaciones. Por tanto, la endogamia es bastante común y suele ser muy criticada por estas endizadoras. Pero entonces, si Mago lo que recoge son las revistas que están en Scopus, ¿sí? Les van a dar un ranking. Ahora al final vamos a ver una hoja para ver cómo leer esos datos. Dardo es un sitio libre que lo que publica son llamados artículos y llamados principalmente a números especiales, ¿sí? Los números especiales, para que tengan una idea, es una revista publica determinada cantidad de números al año, pero puede hacer un número especial, un dossier especial o dedicado a una temática, ¿no? Entonces, lo que hace es un llamado a artículos a aquellos autores que quieran publicar sobre una temática en particular. Y todos los artículos que tengan ese hilo o que tengan ese mismo interés van a ser publicados en ese mismo número dentro de ese título de revista. Entonces, si Mago vamos a Scopus, Dardo vamos a llamados artículos. Shane es un sitio gratuito que lo que permite es cargar el resumen, ¿sí? El resumen del manuscrito que ustedes escribieron, resumen y título. Y les da un listado de revistas en donde pueden publicar, ¿sí? Shane lo que hace es interpreta de acuerdo a las palabras de su resumen y es por eso que es tan importante armar buenos resúmenes, ¿cuáles pueden ser las revistas que se dediquen a esas áreas o en esas temáticas? Y genera todo un listado enorme de títulos de revista que después ustedes van a tener que ir filtrando, ¿sí? Por temas de idioma, por temas de APC, por temas de no, quizás no sea el sesgo de mi investigación o no sea el alcance que yo le quiero dar o al público al que yo quiero destinar. Después sí hay que hacer un filtrado, pero por lo menos me da un primer listado con el que trabajar. Journal Finder es una herramienta gratuita también, pero es del Sevier, lo que implica que todos los resultados que me vaya a dar son revistas de esta editorial. Tiene ese sesgo, tiene ese corte. El Sevier, generalmente las revistas del Sevier cobran por publicar, o sea, que tengan eso en cuenta también. ¿Suelen tener buenos impactos y suelen tener buen alcance? Sí, pero bueno, tiene ese elemento que suelen cobrar por publicar. Y después tienen Ednote, que es de Clarivate. Esta no es gratuita, es paga, pero tienen un demo de unos días. Clarivate, para aquellos que no saben, es la empresa que está detrás de la Web of Science. Yo supongo que ustedes habrán escuchado por lo menos, Abuelo de Pájaro, las 2 grandes bases que son Scopus, que es del Sevier, y Web of Science, que es de Clarivate. Por tanto, también los títulos que vaya a sacar Ednote, Ednote, perdón, son aquellos que están recogidos en esta otra indizadora que es de la Web of Science. Pero, bueno, por lo menos puede ser un primer acercamiento. En los últimos 3, tanto Jane, Journal Finder, como Ednote, ustedes lo que van a hacer o pueden hacer es agregar sus resúmenes y les genera listados de posibles títulos. Y en el caso de Dardo, ustedes lo que van a ver son los diferentes llamados artículos. Pueden tener un filtro por área. Y encima hago lo mismo. Vamos a ver que se puede filtrar por áreas y ver cuáles son aquellas listas que puntean mejor dentro de esa temática. Así que estos sitios, déjenselos en marcadores porque son buenas herramientas para ir identificando. Si bien no solo para publicar, también quizá para consultar. O sea, capaz que de estos listados surgen títulos que ustedes no conocían, pero tienen buenas investigaciones atrás y que les puede servir para nutrirlas de ustedes también. Bien, como ya nos estamos yendo de área, de tiempo, no me quiero dedicar mucho a esto. El tema de las revistas predatorias. Una revista predatoria es aquel título de revista o aquella revista donde su objetivo no es la comunicación científica, sino es el lucro o ganar dinero, ¿sí? Pero sin el rigor científico detrás. ¿A qué me refiero con esto? Hay revistas que vienen de editoriales comerciales que tienen como fin el ganar dinero, pero también la comunicación científica. Donde cuidan las formas, cuidan los modos, cuidan los procesos editoriales. Las revistas predatorias no lo hacen y simplemente su objetivo es publicar por publicar para poder cobrar. Todas las revistas predatorias, todas, absolutamente todas, cobran por publicar. Porque es la ganancia que ellos sacan. ¿Cuáles son elementos que ustedes pueden percatarse o darse cuenta? La primera es el período de proceso editorial. Aquellas revistas que nos ofrecen publicar tu artículo en una semana, corran, salgan de ahí. Y esa revista no es real. No publiquen en una revista que crea que un proceso editorial puede llevar una semana. Un proceso editorial no puede bajar de los 2 meses. Mínimo y corriendo. Les diría, es lo más rápido que pueda haber un proceso editorial, pero nunca una semana o 10 días y mucho menos 48 horas. Porque no hay tiempo de revisión, no hay tiempo de evaluación y mucho menos de la preparación de ese artículo. Entonces, los tiempos de los procesos editoriales son básicos para identificar si una revista realmente trata con cuidado nuestro manuscrito o simplemente lo deja pasar para cobrarnos al final. Los alcances de las revistas, aquellas revistas que son multidisciplinarias o que abarcan absolutamente todos los temas, desde la medicina, la agronomía, la educación física, la astronomía y la física, bueno, son revistas que claramente llaman la atención porque piensen que detrás de eso tiene que haber un comité editorial especializado en cada una de esas áreas y es totalmente irreal. Por tanto, implica que el artículo tampoco va a haber sido evaluado y en muchos casos ni siquiera leído. Entonces, los alcances de la revista también, las periodicidades y demás. Como no me quiero detener mucho en esto, les dejo acá. Hay un video, hay una charla que hicimos, ya no me acuerdo cuándo, creo que fue el año pasado. Sobre revistas predatorias, donde se detallan cada uno de estos temas, donde va el detalle de decir, bueno, ¿dónde tengo que poner el ojo? ¿Dónde tengo que fijarme? ¿Qué elemento hace saltar la alarma de que aquí no puedo publicar? ¿Y por qué no? ¿Y por qué soy tan insistente en no publicar en revistas predatorias? Porque no es solo un tema de que su artículo después no va a ser leído, sino porque los va a dejar muy mal parados como investigadores, ¿sí? Al día de mañana, cuando se hagan las evaluaciones de investigación y salten esos artículos que ustedes publicaron o pudieron haber publicado en revistas predatorias, puede incluso puntearles como negativo o puntear como negativo, ¿sí? Es decir, sacarles puntos en las evaluaciones. Las revistas predatorias son un gran problema que está atravesando hoy el mundo editorial, cada vez hay más. Hay como una línea bastante delgada entre lo que considerar predatoria y que no, sobre todo por lo que son los procesos comerciales de las revistas, pero sí hay un fuerte núcleo que establece que esas revistas no y no, y ya les digo, les va a dejar una huella bastante fea, bastante negativa en sus currículums. Por tanto, traten de evitarlas. ¿Qué es lo que también le puedo decir? Y otra vez, Mónica, menos mal que esa distancia. La biblioteca es un gran aliado en estas cosas. La biblioteca sabe cómo identificar revistas predatorias, logra en 2 pantallazos poder determinar si esa revista les conviene o no les conviene. O sea, que vayan a la biblioteca, háganse amigos, usen las herramientas que ustedes tienen, por lo menos al inicio hasta que se sientan en capacidades como para poder identificar estos títulos, pero no tengan miedo siempre a pedir ayuda, a alguien que, vamos, por algo estudiamos esto. Otro, no, ahí voy a empezar bien. Otras herramientas que les voy a dejar para que puedan ayudarse son estos 3 sitios que les va a ayudar o les va a servir para identificar revistas predatorias. La primera es el Dead List, que no les voy a contar toda la historia, pero está desarrollado por un bibliotecólogo que generó una lista de revistas predatorias. Luego, obviamente, le saltaron todas las editoriales a la yugular y tuvo que parar. Y ahora se está publicando anónimamente la lista. Hay alguien, hay un equipo detrás que la está nutriendo. Y es un sitio que no solo tiene listados de revistas predatorias, sino que tiene listados de editoriales predatorias, tiene listados de métricas predatorias, esta cosa de, bueno, yo te doy números por dar números, ¿sí? Que a veces creemos que son buenos y que son importantes, pero en realidad no están diciendo nada detrás. Y tienen un listado de publicaciones denominadas Vanity Fair, si no me equivoco, que son revistas o son publicaciones que atraen a los autores desde el ego. Aquellos que hayan publicado o hayan participado en un congreso o hayan ya publicado algún tipo de tesis o trabajo final de carrera o demás, les van a empezar a llegar trabajos del estilo. Estimado profesor, hemos leído su contribución y es esencial para nuestra área, creemos que esta contribución puede enriquecerse y demás. Van hacia el ego del autor, entonces uno dice, bueno, mi publicación, mis conocimientos sirven, voy a publicar acá. Y en realidad después es otro tipo de revista predatoria donde no le importa el contenido, sino publicar o cobrarte al final. Entonces, me repito, el Bad List es un sitio donde pueden encontrar diferentes listados, sepan que ninguno es exhaustivo porque a medida que estamos hablando se van creando de forma exponencial las revistas predatorias. Algunas van creando, otras ya se van identificando y van muriendo. Entonces, nunca va a haber un listado que logre cubrirlas todas, pero por lo menos puede servir para ir filtrando aquellas más grandes. El cable international, el problema que tiene que es pago, ¿sí? O sea que ahí es un poquito más complicado. Tiene demos también para entrar, pero lo que me permite es, me da reportes de revistas, ¿sí? Entonces, no solo me dice cuáles son predatorias o no, sino que me da informes de las revistas y a qué nivel de predatorio, de qué tipo de revista es a la cual yo estoy postulándome. Está bueno. Personalmente, debido a que es con suscripción, vengo de la Universidad de la República, no lo he usado mucho. Me he quedado más con el Bad List, pero es una opción para aquellos que quieran y puedan sepan que está. Y luego está el ThinkCheckSuite, que es muy fácil, es gratuita y es muy amigable de utilizar. Es un formulario donde les va haciendo preguntas de acuerdo al título de revista, en plan, ¿qué tipo de periodicidad tiene? ¿A, B o C? ¿Qué elemento tiene el comité editorial? ¿Este, este o aquel? Y ustedes van cliqueando, van marcando las opciones de acuerdo al título de la revista y al final de todo les dice, si publiquen, es una revista blanca, no hay ningún problema, o no, corran, salgan de ahí, es una revista predatoria. Es un buen ejercicio sobre todo también para ir viendo dónde va poniendo el ojo para identificar aquellas revistas que puedan llegar a ser predatorias o no. O sea, otra herramienta que se las dejo para que puedan jugar con ella, entrar, probar e ir testeando diferentes títulos de revista. Esta, la última, también es gratuita, así que pueden acceder, no requieren ni siquiera suscripción. Bien, y por último, y creo que vamos bastante bien, el proceso editorial. Un poco lo que les decía al inicio, los procesos editoriales varían de título en título y varían de área en área. Puede tener determinadas particularidades o puede tener variaciones, pero generalmente hay una línea o hay un tronco común que es común para la redundancia o que aparece en la gran mayoría de procesos editoriales de revistas. Lo primero son los roles, ¿sí? Siempre en una revista van a tener diferentes roles que son aquellas personas que participan en la elaboración del artículo. Obviamente el autor es el primero y es el responsable del contenido intelectual de los documentos. Van a tener editores. De acuerdo a la revista pueden tener editores por sección o editores generales. Si son revistas que publican en diferentes áreas y que tienen una gran cantidad de artículos, puede ser que tengan editores por sección, lo que hace que estas personas solo se dediquen a los artículos dentro de esa área y demás. Habitualmente estos editores son personas reconocidas en esas áreas, son investigadores de alta trayectoria y cuanto mejor sea su trayectoria o cuanto más reconocido sea, obviamente esa revista va a tener más peso o va a tener mejores impactos. Uno de los criterios de evaluaciones de las revistas es a través de su comité editorial. Tanto los editores en jefe, ¿sí? Que son los responsables del total de la revista, como los editores de área o editores generales, que son los que van a estar más en contacto con los artículos. Estos editores lo que van a marcar además o van a establecer son los revisores. Ustedes habrán escuchado hablar de revisores, los peer review, revisiones por pares, que son aquellos colegas, ¿sí? Que van a leer nuestro artículo y van a hacer una devolución sobre él. La idea siempre de un revisor es tratar de enriquecer el artículo. Es real y todos habremos tenido esas experiencias de un revisor que nos fulminó y en realidad no nos ha aportado nada. Pero la idea siempre de un revisor, o por lo menos conceptualmente, es que trate de enriquecer el artículo, que trate de detectar aquellas fallas o aquellas debilidades que tiene nuestro artículo para lograr producir algo aún mejor. Y después tiene la oficina editora, que son los editores técnicos, que en ese caso encuentro yo, que son los diferentes tipos de corrector. Corrector bibliográfico, estilo, traducción, maquetación, ¿sí? También estos roles van a variar de revista en revista. Hay revistas que tienen una oficina editorial muy importante o por lo menos bastante diversa en las diferentes áreas. En el caso de mi revista, que es Asociación de Uruguay, tenemos correctores bibliográficos, correctores de estilo, tenemos un equipo de traducción y después una maquetación. Hay revistas que no pueden así. Por tanto, por ejemplo, la revisión bibliográfica se sustenta o se apoya con las bibliotecas o demás. Pero, bueno, la oficina editora es la que va a terminar de pulir, no el contenido. La oficina editora nunca va a entrar hacia el contenido de los documentos, pero sí las formas, ¿sí? Los vehículos, si se quiera, o la estructura que va a tener ese artículo. Luego viene el proceso editorial propiamente dicho, ¿sí? Que generalmente se conforma por esas partes. Yo envío mi artículo, voy a tener un primer filtro que va a ser el editor, que me va a decir si ese artículo va a revisión o no. Puede ser porque mi artículo no cumple con los criterios de calidad. Puede ser porque mi artículo no cumple con los criterios de presentación. Eso, lean bien siempre la norma para los autores. O puede ser porque mi artículo está precioso, es muy bueno, cumple con todos los requisitos formales y demás. Pero la temática de mi artículo no aplica o no se condice tanto con el objetivo de la revista. Entonces, el editor lo que va a filtrarlo, va a frenarlo y va a decir, mirá, este artículo está muy bueno, pero no para este título. Te recomiendo que lo envíes a otro. O simplemente puede decir, sí, está bueno, sigamos con el proceso editorial. Este editor va a asignar los revisores, ¿sí? Que ahí atamos un poquito al punto siguiente. Hay diferentes tipos de revisiones, abierta y cerrada. Refiere a si el proceso de revisión es visible para todo el mundo o no. ¿Sí? Y después, abierta, simple ciego o doble ciego. Sigo, simple o doble ciego. ¿Qué eso implica entre? Si el revisor sabe quién es el autor y el autor sabe quién es el revisor. Obviamente, el doble ciego, ninguno sabe quién es quién. El simple ciego puede ser que el revisor sepa quién es el autor o el autor sepa quién es el revisor. Y el abierto es que ambas personas firman sus manuscritos. En cuanto al primer criterio, abierta o cerrada, va más hacia, y eso es una práctica que está entrando cada uno a sus propias conclusiones, yo pongo mi artículo a disposición y cualquier persona puede venir a revisar. Diferentes criterios, diferentes tipos de revisión es lo que hay hoy en día. Pero, bueno, este proceso de revisión va a intentar, o es la idea, que intenta enriquecer mi artículo y el revisor va a tomar una decisión en cuanto a, en realidad no va a tomar una decisión, va a proponer una decisión. Si el artículo puede ser publicado con modificaciones, el artículo debe ser rechazado, o el artículo está perfecto y siga adelante. El editor nuevamente va a tomar esa opinión y va a tomar una decisión de, o vuelve a los autores para que se modifique, iniciar nuevas rondas de revisión o rechazar. Y es por eso que la figura del editor es tan importante. El editor es el quien va a tomar la decisión. Y el editor tiene que conocer y tener un gran dominio del área para poder tomar esa decisión y para poder ver y identificar también si la evaluación del revisor es acorde o no es acorde. Una vez que el artículo está publicado es cuando recién ustedes pueden ponerlo en su currículum. También eso es un detalle no menor. Hay investigadores que porque vienen justo los periodos de evaluación ponen ya todos los currículums que envían, perdón, ponen los artículos que enviaron en su currículum y en realidad eso no vale, no vale en cuanto a no puntea. El artículo pasa o empieza a puntuar a medida que fue aceptado el proceso de revisión. A una vez que el editor dice, bueno, sí, este artículo es aceptado, recién ahí ustedes pueden ingresarlo en sus currículums y pueden ponerlo que está en publicación, forcoming o la expresión que quieran en los currículums que ustedes estén usando. Luego ahí viene toda la parte formal, donde entra la oficina editora, correcciones bibliográficas, estilo, traducción en caso de que vengan en idiomas diferentes, maquetación, pruebas de galera y demás, hasta que culmina en la publicación del artículo y luego la difusión. Ese es un poco el proceso editorial tradicional y común que suelen tener las revistas. Puede haber variaciones, sí, pero generalmente ocurre eso. Entra el artículo, se revisa, se toma una decisión, se acepta o se rechaza, pasa a la parte formal y el artículo es público. Bien, y por último, y ahí sí cerramos, les presento al Simago. Yo no sé si alguno de ustedes ha entrado a verlo. Sepan que es una herramienta que es paga, pero como, bueno, en realidad Simago no, Scopus es paga. Pero, bueno, Simago como entramos en la parte de, Scopus es financiado por la ANI, es un paquete que compró la ANI a través de Timbo, o tenemos todos acceso a Scopus, pero Simago sí, Simago es gratuito. ¿Qué es lo que es Simago? Toma las revistas indizadas en Scopus, que es esta indizadora que yo les mencionaba antes, que solo ingresa aquellos títulos que tengan determinados criterios de calidad, ¿sí? Y las ranquea. Las ranquea de acuerdo a diferentes criterios. El principal de ellos es el factor de impacto, que es un número que se calcula entre... La cantidad de artículos publicados y la cantidad de citas recibidas en un periodo específico de tiempo. ¿Está? Entonces, si ustedes van a la barra inicial, van a ver que el primero de los filtros es por grandes áreas, ¿sí? Luego van a encontrar un segundo filtro por áreas un poco más específicas. Pueden filtrarlo también por países o por regiones. Por tipo, en cuanto a si es un artículo científico, si es un congreso, una tesis o tal. Y luego las fechas para ver los diferentes números que ha tenido en los años que ese título ha sido recogido. Yo estuve haciendo una mínima averiguación en cuanto a las revistas de deporte, fue lo que busqué yo. Y sepan que dentro de Health Professions van a encontrar Sports Science y después van a encontrar otra dentro también de Health Professions, pero aquellas revistas de deporte destinadas más a o relacionadas con la fisioterapia. Y después también encontré dentro de, en el primer grupo, dentro de la medicina, revistas de deporte y, ¿cómo es esto? Me sale osteoporosis, pero no. De ortopedia. Deporte y ortopedia, ¿sí? Van, no sé, ustedes sabrán qué relación tienen, pero hay otra subárea de conocimiento que incluye esos títulos. ¿Qué les aconsejo yo? Ir jugando, ir buscando, ir mirando, ¿sí? Y después les voy a ir dando listados de revistas. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes o cuáles son las columnas donde prestar más atención? Bueno, la primera obviamente me va a llevar a la página, perdón, o al registro del título, donde me va a decir, bueno, quién es la editorial que está detrás, los responsables y demás. ¿Qué tipo es? Obviamente acá buscamos todas revistas. Los cuartiles, ¿sí? Las primeras siempre van a estar ordenadas por cuartiles. Los cuartiles, sepan que cuartiles hay 4 y lo que hacen los cuartiles es dividen el total de las revistas, que pueden ser 10, pueden ser 200 o pueden ser 1.324, da igual. El total de las revistas lo divide en 4, de esa área, ¿no? Por supuesto. Lo divide en 4. El primer 25% va a ser el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el último 25% va a ser cuarto cuartil, de acuerdo al factor de impacto, de acuerdo a las citas que han recibido esas revistas. ¿Por qué es importante los cuartiles? Las primeras, las que están en el 1, cuartil 1, son aquellas que tienen mayor cantidad de citas y son aquellas que en las evaluaciones nos van a rankear mejor y algunos sistemas de evaluación puntean más de acuerdo a los cuartiles. ¿Qué es lo que ocurre también? Son más difíciles de publicar porque estamos compitiendo en las ligas mayores. Si ustedes recién están empezando, yo me atrevería a decirles que no vayan hacia el primer cuartil, traten de empezar por un 3 o un 4 y si se animan un 2, pero dejen con un poco más de experiencia los primeros cuartiles. Sepan también que los cuartiles varían de área en área. Entonces, una revista que pueda tener más de un área, ¿sí? Puede ser cuartil 1 para esa área, pero cuartil 2 o cuartil 4 para otra área. También eso, ténganlo en cuenta. Después, otro elemento, bueno, no vamos a entrar con el INSH, que es, mide en realidad la cantidad de cita y la cantidad de número de, perdón, de artículos que tiene ese número de cita, pero se lo dejamos aparte. Fíjense en la cantidad de documentos que publica, ¿sí? Ese es otro elemento que también es importante. Por ejemplo, en los primeros 4, y no puedo decir el quinto porque tengo un cartel que me lo tapa, pero en los primeros 4 vemos que publican entre 200, casi 300, 200, 400, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuanto más cantidad de artículos publique, más posibilidades tengo de que acepten el mío. Si el título de revista publica 10 artículos, significa que estoy compitiendo, ¿sí? Con una gran cantidad de personas, pero solo va a haber una selección de 10. En este caso están bastante homogéneos, pero ha pasado con, por ejemplo, revistas que publican al año 50 artículos, pero hay otras que publican, no sé, 600 artículos. Obviamente, si publican 600 artículos voy a tener más posibilidades de entrar que si publican 10. Por lo menos al inicio, ¿sí? Después, una vez que tengamos nuestro nombre en el área, va a ser otra cosa, pero por lo menos al inicio, ¿sí? Y después hay toda otra serie de cifras que refiere a, si Mago calcula cada 3 años. Entonces, el total de documentos en el 2023 y los publicados en los últimos 3 años. El total de referencias que ha tenido esos artículos, el total de citas, las citas por documento y demás. Son otros, bueno, lo último obviamente es la bandera del país que la edita. Pero son otros elementos que hay que leer. ¿Qué es lo necesario de prestar atención en cuanto a las métricas? ¿Qué es esto? ¿Los números? Siempre en contexto. No importan los números si no me los da en un contexto en particular. Sepan también que las métricas siempre tienen que estar atadas a una indizadora. Porque estas son las métricas que saca Simago, que no necesariamente son las mismas que saca la Web of Science, o que saca Cielo, o que saca Google Scholar. Cada indizadora puede tener el mismo tipo de métrica, pero el número va a ser diferente porque la base con la que toma la información es diferente. Entonces, cuando ustedes le den un número, siempre pregunten de qué indizadora. Y de acuerdo a eso, van haciéndole el contexto a ese número. De qué indizadora y de qué área también. Por ejemplo, lo que estoy viendo ahora que estas revistas tienen los factores, el SJR, que es el número de Simago, bastante bien, son 4, 3. Hay revistas que un 0,7 o áreas que un 0,7 es un factor de impacto altísimo. Porque dentro de esa área, en proporción o en comparación con otros títulos, un 0,7 es enorme. Hay otras áreas que un 2,2, un 2.2, 80 es bajísimo. Entonces, siempre las métricas, leanlas en contexto. Si tienen problemas, lo pueden escribir o pueden siempre ir a la biblioteca que también los va a poder asesorar en estas cosas. Creo que sí, creo que ahí cumplí. Corriendo con el tiempo, sepan disculparme si verdaderamente fui volando. Pero son muchos contenidos para trabajar. El mundo editorial ahí tiene todo un submundo, toda una forma de leerse que apenas estamos empezando no es tan fácil. Pero van a ver que después se van interiorizando y les va a resultar de forma natural. Bien, mi afán por correr y por tratar de hablar rápido y de explicar esto lo más sor o en el menor tiempo posible, era porque me gustaba que tengamos este intercambio. Donde ustedes puedan hacer preguntas o puedan transmitir experiencias que han tenido o dudas que tengan al momento de publicar. Porque seguramente la duda o el problema que tengan ustedes sea la misma que tenga el que está en la pantalla de al lado o dos pantallas más abajo. Entonces, me gustaba ver un poco eso. Cualquier cosa que tengan dudas también posterior a esta charla que me quieran escribir, no hay ningún problema. Siempre y cuando teniendo en consideración que no es mi área la del deporte. Por tanto, lo que puedo ayudar o guiarlos es a niveles generales. Pero no hay ningún problema. Siempre acá estoy a disposición. Bien, yo creo que ya hablé sin parar, así que es momento de que hablen ustedes. Hola, Estefany. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías de la biblioteca acá. Bien. Bien, unos cuantos trabajos. Ojalá. Sí, bien. Muy completa la charla. Gracias. Interesantísimo. Hay un montón de temáticas abordadas. Está muy abarcativa. Fue dentro del breve tiempo que tuviste. Y lo mucho que tuviste que abarcar. Unos poquitos comentarios. Porque al principio hablabas de las características de cada disciplina. Y acá en ISEF, capaz que no me corresponde a mí decirlo, sino capaz que algún docente del área. Pero hay varias disciplinas. En esto de que forman profesores, hay disciplinas relacionadas a la educación. Después hay disciplinas relacionadas también en relación a las humanidades. Porque se tocan temas de historia, de historiográficos, de historia del deporte o de la educación física. Son muy amplias. Y como sabrás, tienen una connotación mucho más humanística o sociológica en muchos casos. No es el caso de este seminario, me parece, porque es un poco más relacionado a lo que están dando acá. A lo que es el área de la salud y la fisiología del ejercicio y del rendimiento. Por eso estuvo muy oportuno, los ejemplos que pusiste de las revistas. Porque me parece que son las áreas que tocan acá. Lo que sí comentar, que dadas las características de esa variedad de disciplinas. Obviamente que hay diferentes características en la publicación de conocimiento. Y en la producción de conocimiento. Entonces, eso un poco como mencionar. Porque son los desafíos con los que nos enfrentamos acá desde la biblioteca. A la hora de conocer las distintas revistas y las distintas características de producción de cada una de esas disciplinas. Que las más humanísticas son diferentes. Inclusive varían hasta en la prioridad del idioma. Porque inclusive las más humanísticas publican más en español. Porque su necesidad es más comunicarse con la región. Y las áreas de la salud tienen una característica mucho más similar de producción en relación a las áreas de salud. Y en relación a publicar en inglés. Y a comunicarse con institutos o con científicos que están en Europa y Estados Unidos mayormente. Entonces, ahí sí es más preponderante el idioma inglés. Y la producción de conocimiento en ese idioma. Eso va a ser como ese comentario genérico. Porque hay otras áreas que también nosotros tenemos que estar conociendo a diario. Y las características de producción son muy diferentes entre sí. O sea, eso es algo que pasa acá. Creo que puede pasar en algunas otras disciplinas. Pero acá está como muy separado, muy diversificado. Y bueno, ese comentario primero que nada. Y yo no quería aburrirla. Me surgen muchas preguntas. Pero está por jugar Uruguay y no quiero que me maten. Pero yo quería hacerte una pregunta. Tengo dos preguntitas específicas. Pero igual en una no tocaste mucho el área. Sí lo tocaste, pero por arriba quizás. Yo quería dejar una pregunta al aire. Quizás también para la comunidad de ISEF. Y es, ¿qué implica para las universidades? Perdón, no. ¿Cuáles son los desafíos que tiene una institución universitaria que quiera emprender el camino de editar una revista? ¿Y cuáles son los beneficios que puede obtener de ello? Eso es una pregunta como genérica. En el caso, bueno, no es que se esté discutiendo acá. Pero bueno, como para tener un poco ese tipo de nociones. Que me parece que estaría bueno que en algún momento, bueno, quizás puedan llegar a discutirse en los procesos académicos de acá de ISEF. Y después otra preguntita específica. Como editora técnica del Portal Cielo. ¿Cuáles son los conocimientos específicos que tú tenés y adquiriste? Y si los adquiriste en la formación como bibliotecóloga, en tu proceso de formación formal. ¿O los adquiriste por fuera o te tuviste que hacer en el campo ahí de batalla, digamos? Nada más. Bien. Voy por partes. La primera. Cuando hablabas de las variaciones o las variedades que tienen, de acuerdo a las áreas, totalmente de acuerdo. No solo las formas del discurso varían de lo que son las ciencias duras, las ciencias aplicadas, las ciencias sociales, humanas y tal. Sino incluso las extensiones. Generalmente las ciencias sociales o las publicaciones en ciencias sociales y humanas tienden a ser mucho más extensas que lo que son ciencias duras o ciencias aplicadas, como por ejemplo la medicina. También, por ejemplo, las tipologías documentales tienden a variar. Las ciencias sociales y humanas no publica tanto artículo científico, sino publica más manuales y congresos, mientras que las ciencias duras y aplicadas sí tienen una comunicación más hacia el artículo científico. Después tiene también todo un tema del trato de los datos, sobre todo lo que es las áreas de la medicina, todo lo que es la confidencialidad, médico-paciente, la protección de datos, la ley de datos. O sea, sí es real que publican diferente, que escriben diferente. Y en un momento mencionabas a los de historia. Y si alguien, alguna vez que ande por acá, alguna vez corrigió un artículo, la bibliografía de un artículo de historia, sabe que desde lo bibliográfico tienen un gran pesar. No es como un artículo de la ciencia dura que es como mucho más, no digo que es más fácil, pero sí es como mucho más intuitivo de corregir, por el tipo de publicaciones que utilizan como fuentes para la elaboración. ¿Sí? Un artículo científico generalmente, su bibliografía son otros artículos científicos, mientras que en otras áreas, como por ejemplo la historia y tal, las fuentes que utilizan para su producción tienden a ser fuentes de poco alcance o muy específicas o no tan de circulación masiva. Entonces, sí es verdad que varían. Hay áreas que son multidisciplinarias. Tú te mencionabas que la del ISEF ocurre eso porque tiene como múltiples perspectivas o abordajes desde diferentes enfoques. Me pasa lo mismo con agronomía. Yo tengo áreas desde la apicultura, producción animal, vegetal, horticultura, fruticultura, forestal, agroecología y biotecnología. Y todo eso en una misma revista. Entonces, sí, hay que entender también de dónde viene para lograr acompañar esos procesos y ver dónde publicar. Esa es la primera que sí, totalmente de acuerdo. La segunda con los desafíos de generar una revista. Me encantó la pregunta y me encanta del desafío. Creo yo, por lo menos desde mi opinión, que una institución que tiene una revista o una publicación de atrás brinda un canal de divulgación a las investigaciones y los conocimientos que está produciendo. Es real también, y acá es donde entra quizá la parte negativa, de que muchas revistas, o perdón, muchas instituciones quieren generar una revista que tenga alto impacto y que ya esté en Scopus en menos de un mes. Y eso no es así. Una revista para que se afiance y para que sea leída y para que sea reconocida lleva un periodo de maduración que también va a depender de áreas. Hay áreas que consumen mucho más y, por tanto, va a ser como mucho más rápido el proceso. Y hay otras que pueden pasar 10 años hasta que esa revista logre ocupar un lugar significativo dentro del universo, digamos, de la especialidad. Entonces, está bueno tener revistas. Yo soy pro a tener revistas. Me parece que las instituciones deberían de ofrecer esos canales. Pero también teniendo en consideración que no podemos sacar en menos de un mes un equipo editorial maduro y una revista en Scopus. Porque no es real y no es posible. Entonces, nada, todo tiene maduración y todo tiene un tiempo de desarrollo. Y en cuanto a la última, en cuanto a si necesité formarme para trabajar en Cielo. Mi trabajo en Cielo, obviamente, no es desde la coordinación. Y esto que quede extremadamente claro, no soy miembro de la coordinación de Cielo. Soy representante de mi revista para Cielo y hago el procesamiento de la revista para que esté visible en Cielo. Quien no sepa qué es Cielo, Cielo es una gran biblioteca digital donde reúne títulos de revista. Empezó siendo del área biomédica y ahora es multidisciplinaria. Tiene varios criterios de calidad, por tanto, no todos los títulos logran entrar en Cielo. Hay que cumplir con determinados objetivos y determinados parámetros hacia el contenido, periodicidad, formas y demás. Y lo que se hace por parte de los editores técnicos, lo que hacemos es un procesamiento del artículo para que ese artículo pueda ser recuperado. Ese procesamiento es un etiquetado en XML, es un etiquetado por metadatos, es decir, datos de autor, título, afiliación, contenido, gráficas. No les voy a avanzar con eso, pero sí es un trabajo bastante pesado y sobre todo va hacia las bibliografías. Si requerís formación, sí, requerís formación. Cielo otorga capacitaciones periódicamente para, sobre todo para los nuevos marcadores, quien el marcador es la denominación de la función. Quienes llevamos años, yo en Cielo llevo 15 años marcando para Cielo, entonces más o menos ya nos conocemos entre todos y identificamos quién es el marcador de qué revista, pero cuando entran nuevas revistas se hace formación para esos marcadores. ¿Lo aprendí durante la licenciatura en bibliotecología? No. ¿Hay marcadores que no son bibliotecólogos? Sí. Hay editores técnicos que no tienen de formación de base la bibliotecología y son excelentes marcadores. ¿Me sirvió ser bibliotecóloga? Sí, porque hay determinados conceptos que nosotros aprendemos durante la carrera que no fue necesario que me los transmitieran a mí. Por ejemplo, logramos nosotros, y bueno, tú lo sabés, diferenciar las variaciones de título. Para quien no lo sabe, hay 15 títulos, y no estoy exagerando, hay denominados e identificados 15 títulos diferentes o variaciones de títulos diferentes, diferentes menciones de responsabilidad o de autorías. Entonces, como bibliotecólogos, logramos identificar esas diferencias, esas variaciones, y por tanto me resultó más fácil realizar los marcados. ¿Es imprescindible o es excluyente? No. Quien no sea bibliotecólogo le puede costar un poquito más. Es mucha práctica y es mucho entrenar el ojo, y es 15 años haciendo esto, pero en realidad la formación, ya te digo, como bibliotecóloga me sirvió como para tener una base y que no me sea tan complejo entenderlo, pero cualquier persona que sea editora puede generar o puede ser marcador para Cielo. Siempre y cuando su revista está en Cielo, ¿no? Eso también. Pero sí, y ellos hacen capacitaciones periódicas y tienen un buen equipo que asesora, y si tú tenés dudas, hay un buen equipo no solo desde la coordinación, sino desde el otro, o sea, desde el grupo de personas que marcamos, que siempre estamos tratando de, no, mirá, yo lo resolví de esta forma, púscate de esta, búscalo de esta otra, resólvelo así, a mí me resultó mejor así, y se va formando conocimiento acumulado, digamos. Así que, no sé si ahí respondí, ¿las tres? Sí, completito, gracias. Genial. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo me gustaría hacer una pregunta. Bueno, Estefanny, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Yo quería preguntarte en qué punto está a nivel editorial el proceso de evaluación, por ejemplo, con respecto a las investigaciones, ¿no? ¿Cómo se está, en qué momento están las discusiones, por ejemplo, a nivel de universidad o a nivel de universidades internacionales, con respecto a la evaluación a partir de artículos? En el sentido de que, obviamente, nosotros, por ejemplo, desde el sur, tenemos terribles dificultades para estar publicando en privadas de alto impacto, directamente por las tasas, o también por las situaciones en las que se da, la multipublicación, o el efecto salame, que se hacen ese tipo de cosas. Me gustaría saber si, sé que, por ejemplo, a otros niveles internacionales se ha empezado a intentar cambiar la evaluación con los principales trabajos, etcétera, etcétera, si nos podrías indicar un poquito en qué punto está esa discusión acá a nivel, más o menos, de las editoriales nacionales y a nivel de la universidad. ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¡Da para otra charla todo eso! A ver, vamos a ir de afuera para adentro, para ver un poco también el contexto. Sí es verdad que, tradicionalmente, los sistemas de evaluaciones de universidades se medía o rankeaban a uno de los puntos que utilizaban como criterio eran los artículos publicados por la comunidad de docentes o investigadores de cada una de las universidades. Y se rankeaba de acuerdo a, por ejemplo, dependiendo de la universidad, tomaba algún tipo de indizadora, ya sea Scopus, Web of Science, o una combinación de ambas, y de acuerdo a cómo esa indizadora rankeaba el artículo, el puntaje que se daba, ¿sí? Y servía como evaluación para la universidad. Hay, por ejemplo, Simago tiene un ranking de universidades de acuerdo a las publicaciones que ellos identifican de esas casas de estudio. ¿Qué ocurrió? Que esto se complejizó muchísimo. Empezaron a aparecer varios métodos que no eran los correctos, estoy tratando de utilizar el lenguaje más llano que puedo. Yo no sé si ustedes escucharon el caso que pasó con las bibliotecas españolas, perdón, con las universidades españolas. Ocurrió que en una de estas evaluaciones de ranking se dieron cuenta que el ranking de las universidades españolas había descendido notoriamente en cuanto a que ya no era una variación de que, bueno, justo ese año o esos 3 años no aplicaron bien, sino que había tenido un descenso significativo. Y lo que se dieron cuenta era que los autores estaban firmando sus artículos con una afiliación de universidades chinas. ¿Qué pasó? Esas universidades chinas crecieron muchísimo en los rankings, porque claramente esas publicaciones eran atribuidas hacia esas universidades, y las españolas no tenían producción. Lo mismo pasó con el área de la matemática. Por ejemplo, este año la Web of Science decidió no evaluar el área de la matemática, porque se dieron cuenta que aquellas publicaciones que rankeaban en primeros lugares era debido a que se estaban haciendo... Claro, pero Mari bien... Cuestiones que no estaban bien hechas y estaban en realidad citando revistas que ni siquiera eran de matemática. Entonces decidió no sacarlo. ¿A qué voy con esto? Y volviendo un poco a tu pregunta, es que si bien sí tradicionalmente las publicaciones son un elemento de evaluación de las universidades, últimamente se han visto varias actitudes en donde se ha demostrado que no debiera de ser el único criterio de evaluación, porque se puede alterar, se puede modificar y se puede maquillar esos números y que no sean un reflejo de la realidad. Entonces, hay varios intentos o hay varias propuestas a nivel internacional de, se llaman métricas alternativas, de tratar de medir los impactos de los investigadores de las universidades a través de otros canales que no sean necesariamente los artículos, o por lo menos las citaciones de artículos, porque eso también no es que mida al artículo, sino la cantidad de citas que ha recibido ese artículo. Y, por ejemplo, se está evaluando mucho la participación en redes sociales y los impactos que hay en redes sociales. Y se están buscando, por ejemplo, generar indicadores o generar indizadoras de sitios que no sean los recogidos por estas grandes o esta dupla web science scopes. Eso es lo que está pasando a nivel internacional. Se está reevaluando los modos de evaluación de investigadores y de evaluaciones docentes. Y a la par viene también la evaluación de las propias investigaciones, ¿no? Por lo que son las agencias de investigación. Entonces, se está reevaluando todos esos criterios de calidad. ¿Dónde está Uruguay? No. Todavía Uruguay no llegó a esa discusión. Llegó, si se quiere, a nos estamos enterando, pero no estamos participando como rol activo dentro de esa discusión. Los sistemas de evaluación que tiene Uruguay, principalmente el de la ANI, el SNI, es el sistema de evaluación hacia los investigadores que puntean, ustedes saben, de 0 a 3. 0 para candidatos y 3 es el nivel máximo que tiene. y uno de los fuertes o una de las principales son las publicaciones. Si bien está tratando de medir las investigaciones, pero su fuerte o el mayor tipo de puntaje, incluso uno de los requisitos para ascender de nivel es determinado número de artículos publicados por año. Por tanto, Uruguay todavía, SNI, de vuelta, es el sistema de evaluación que tenemos para la investigación que no rankea universidades. Uruguay no tiene un sistema de evaluación de universidades. Utilizamos los sistemas extranjeros o cuando nos evalúan desde afuera. Nosotros lo único que tenemos es un sistema de evaluación de investigadores que obviamente van asociados a su institución, pero no de instituciones. Y actualmente, por lo menos hasta el momento, seguimos con lo tradicional que es a través de las publicaciones y a través de las publicaciones también, por ejemplo, varían las arbitradas y las no arbitradas que eso va o le juega en contra a determinadas áreas que es un poco atando lo que mencionábamos antes. Las ciencias sociales no suelen publicar en artículos y por tanto, ese tipo de publicaciones muchas veces no rankea igual o no puntea igual que un artículo científico. Y es por eso que hay veces que investigadores de áreas de ciencias sociales por más que tenga mayor producción científica o de publicaciones termina rankeando menos por el tipo de publicación que tiene o realiza que es más de congreso por ejemplo. Pero bueno, eso es más o menos la situación en la que estamos. Estaría bueno que cambiara. Sí, creo que también hay que acompasar los cambios internacionales, pero creo que también que hay que hacerlo con calma y con tranquilidad, ver bien, entender qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional y cómo se está evaluando a nivel internacional que estamos en esa modalidad híbrida ahora de decir, bueno, sigo con la tradicional pero busquemos alternativas y bueno, e ir acompasando o ir por lo menos acompañando ese proceso. Pero en resumen, para responder a tu pregunta es esa, actualmente seguimos con sistemas tradicionales de evaluación, Uruguay no tiene sistema de evaluación de universidades, tiene de investigadores y el gran peso o el mayor porcentaje de su evaluación es a través de las puntuaciones. No sé si ahí respondí o... Genial. Bueno, Stephanie, muchas gracias por la presentación, la verdad que me gustó mucho, fuiste por varias áreas y fuiste bien descriptiva de conceptos y aspectos ligados al proceso de publicar, creo que sirvió para tener un pantallazo de un poco de todo. Mi pregunta es vinculada a vos como miembro de un cuerpo editorial, si tenés una opinión formada en cuanto a si la revisión por pares tiene que ser doble ciego, simple ciego, abierta... Bien, es una pregunta candente esa, porque en realidad es una discusión que se está hablando dentro del comité científico de la revista, recordemos que hay dos tipos de editores, tenemos el editor científico que va hacia el contenido y el editor técnico que es mi función que vamos hacia las formas. El editor científico que son el conjunto de agrónomos y especialidades asociadas, surgió en un momento la discusión de abrir la revisión por pares en cuanto a que el autor sepa quién es el revisor y el revisor sepa quién es el autor. Quedó en discusión, todavía eso no se ha implementado, no creo que se vaya a implementar. Creo que a niveles, y acá me va a caer Brasil con todo porque son muy pro de abrir las revisiones, creo que, a ver, conceptualmente me parece que está muy bien la revisión abierta porque se sustenta en el yo firmo y me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Y en cuanto a revisor, yo reviso un artículo y lo que estoy devolviendo, lo que estoy diciendo sobre ese artículo, yo te estoy dando mi nombre porque me hago cargo de lo que estoy diciendo y desde ese punto de vista abro mi revisión. Y por el otro lado, también el sentido de decir, bueno, yo autor con estas credenciales es que estoy transmitiendo esta comunicación o estoy elaborando esta producción porque vengo con este, esta bolsa o este bagaje o este conjunto de conocimientos y de trayectorias que lo que hacen es que le dan valía a lo que yo estoy comunicando. Eso es a nivel conceptual de lo que va la revisión abierta, ¿no? En cuanto a que uno sepa quién es el otro. Conceptualmente me parece que es genial, me parece que es perfecto y no le veo no le veo errores. Ahora, en la práctica no sucede así. En la práctica seguimos en un estado un poco más primitivo, seguimos con celos profesionales, seguimos con ¡Ay! Esta persona como sabe un montón de seguro lo hizo bien, no me gasto en leer mucho en detalle, o esta persona no sé ni quién es, no tengo tiempo, tengo la agenda totalmente ocupada, rechazo la revisión porque no me va a aportar nada porque está en y mucha comilla nivel inferior de conocimiento del que estoy yo. Esos son comentarios que a mí me han llegado no necesariamente a la agrociencia, quiero decir eso, no necesariamente a la agrociencia pero sí desde la discusión hay mucho amiguismo y el contrario, hay muchas enemistades en lo que es la academia, quienes están en la academia saben que no es el ambiente más rosa de todos, es un ambiente bastante perverso y bastante exclusivo si se quiere y bastante crítico con el par. Entonces, no creo que estemos en un estado por lo menos de desarrollo para permitirnos una revisión abierta, no creo que todavía logremos tener esa independencia de decir quiero construir y quiero apoyar el otro sin migamientos, que habrá excepciones, las habrá, pero me parece que todavía estamos en unos estados bastante verdes como para abrir revisiones. Capaz que hay áreas que sí, ojo, no digo que no, las que me ha tocado a mí desde la bibliotecología que he sido evaluadora en revistas y desde las áreas de agronomía y agropecuarias, medicina veterinaria y las demás, me parece que todavía no estamos en estado para abrir revisiones. Pero, no es la, a ver, y esto también quiero decirlo, que la línea que hay hoy en día internacional y hacia dónde vamos es hacia abrir las revisiones. O sea, la perspectiva y el mundo editorial se va moviendo hacia abrir las revisiones y cada vez se están abriendo más. También eso hay que mencionarlo. Creo que Uruguay como siempre es un poco más conservador, es un poco más tradicionalista y nos cuesta en algunos pasos un poquito más. Y creo que deberíamos de terminar de madurar un poco más como investigadores, sobre todo porque un investigador en Uruguay la sufre por las, y si hay acá alguno que esté detrás lo sabe, por las oportunidades que tenemos, son ambientes muy pequeños y salir afuera y competir con dos grandes que tenemos al lado y llegar a Europa, llegar a, a Estados Unidos, nos cuesta un montón y creo que eso también hace que todavía no logremos desarrollar esa separación, digamos, de ayuda. Pero bueno, esa es mi opinión y lo hablo con mi nombre y no desde la revista también que quede claro eso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas capaz que podríamos ir cerrando, no sé qué les parece a los docentes si están de acuerdo y bueno, a mí me gustaría como para cerrar, bueno, volver a agradecerles a todos los integrantes del seminario y toda la gente que nos pudo haber estado escuchando de nuestra comunidad de colegas. La verdad que me pareció una exposición súper clara, súper contundente, así que gracias por eso, Stephanie, colmadas por lo menos desde la biblioteca todas las expectativas. Y bueno, como reflexión me gustaría como decir que como bibliotecólogos y nosotros como responsables de la biblioteca del ISEF estamos en una en un periodo de transformación de nuestro quehacer profesional dejando un poco nuestros roles tradicionales para reconvertirnos y justamente empezar a transitar un camino de estar más juntos con los investigadores y satisfaciendo sus necesidades porque las detectamos en el mostrador y en el contacto habitual que tenemos con ellos así que para nosotros es un gran desafío como para todos los colegas estamos en un momento bien importante de transformación de nuestra profesión y es bien importante también que empecemos a cambiar la imagen que se tiene de nosotros como los proveedores de libros y nada más creo que esta charla Estefano lo mencionó en varias oportunidades la importancia de estos encuentros y de seguir trabajando en conjunto aportando a la formación cada uno desde sus ámbitos pero integrando nuestros saberes ¿no? y esto de decir bueno hoy para nosotros como equipo de biblioteca entendimos que Estefani era tenía una sapiencia que capaz que nosotros todavía tenemos que pulir así que bueno me parece que está bien importante recurrir a colegas que tengan esos conocimientos más específicos y que puedan satisfacer las necesidades de ustedes con mayor profundidad ¿no? y bueno en esa línea vamos a seguir trabajando tenemos pensado hacer otras charlas también con otros temas que no son de interés para ustedes y para nosotros este bueno nos siguen desafiando así que este gracias por la participación gracias una vez más a los docentes por tenernos en cuenta por confiar en nuestro trabajo y por integrarnos en estos espacios que me parece que nos enriquecen a todos y bueno y gracias también por haberse quedado en un día tan especial como el de hoy así que de nuestra parte los liberamos y bueno nos encontramos en otra instancia que nos convoque yo por mi parte nada más agradecer la convocatoria me encanta estos intercambios y ver un poco cómo van también otras áreas y cómo se van desarrollando me repito nuevamente háganse amigo de la biblioteca va a ser su mejor aliado a lo largo de toda su vida académica sepan que para eso nos formamos para apoyarlos a ustedes en todo lo relacionado con lo que es el mundo editorial búsqueda de información y demás mi contacto les queda también por si quieren ampliar información debatir ya ven que yo puedo estar hablando ahora sobre esto que no tengo ningún problema así que mucha suerte a todos y espero ver sus artículos pronto por ahí en el gimnasio de ISEF un estudiante hace una vuelta de mano en el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR y de la UDELAR y de la UDELAR